Las abejas de la miel más famosas pertenecen a la especie Apis melífera, la cual se halla ampliamente distribuida por todo el mundo. Todas sus subespecies son originarias de Europa, África y Asia, aunque muchas de ellas, sobre todo las europeas, han sido importadas alrededor del mundo debido a su enorme importancia como polinizadoras y productoras de miel. El origen de las abejas asesinas se encuentran en la subespecie Apis melífera escutelata o abeja africana, originaria de África subsahariana y del sudeste de África. A diferencia de las abejas europeas, estas son muy agresivas. La abeja africanizada nació del cruce de Apis melífera ligústica y Apis melífera escutelata. Se originó en Brasil en 1957. Dicho país presentaba una crisis en la producción nacional de miel. Se ubicaba en el 27º lugar en la producción mundial. El Dr. Warwick Kirk es asignado a una nueva misión, traer al país nuevas razas de abejas. Con procedencia de África, se importan dos nuevas razas, Apis melífera escutelata y Apis melífera adanzoni, ambas altamente productivas, pero con temperamento agresivo. En proceso de experimentación, la raza Apis melífera escutelata escapó por un error humano, donde uno de los apicultores que vigilaba el apiario de experimentación, no estaba al tanto de las actividades que se realizaban, y menos sobre la importancia de las rejillas colocadas en las piqueras. Fue entonces que por desconocimiento y creyendo hacer lo correcto, retiró las rejillas de todas las colmenas. Inevitablemente después, las reinas de cada colmena escaparon llevando consigo a toda la población. Pasando un tiempo comenzaron a reproducirse naciendo un nuevo híbrido, resultado del cruzamiento de la Apis melífica ligústica proveniente de Europa y Apis melífica escutelata, originario de África. Pasando el tiempo, una vez creada la raza del nuevo híbrido, recibió el nombre de abeja africanizada o abejas asesinas. Mismas que poco a poco fueron expandiendo y proliferando en todo el continente americano, causando daños incontables a su paso. En el año 1982, la abeja africanizada llegó a Panamá. En 1983, llega a Costa Rica. En 1985, invade a Honduras. En 1989, llega a México. Y en el año 1991 y 92, la abeja africanizada conquista la parte sur de los Estados Unidos. Por su alta adaptación al clima tropical, la abeja no pudo avanzar más hacia el norte, debido al clima frío que proliferó en esa zona de América. Algunas de sus principales características son comportamiento altamente agresivo, sensible a los ruidos, irritable ante los olores, ataca de forma masiva, alta tasa de reproducción y migración, alta competitividad, muy trabajadora y son más pequeñas que las abejas europeas, de color oscuro. Existen algunas ventajas. Son grandes productores de miel, polen y cera, fuerte instinto de reproducción, alta capacidad de reproducción de las reinas, rudas y resistentes a plagas, trabajadoras incansables, inclusive con bajos niveles de luz, mejor adaptación al clima tropical, no son selectivas y buenas polinizadoras. Las desventajas pueden ser que son difíciles de manejar y altamente defensivas. He aquí algunas diferencias entre la raza italiana y la raza africanizada. La reina de la raza italiana nace a los 16 días. La reina de la raza africanizada nace a los 15 días. Con relación a la postura de la reina varía considerablemente. La raza italiana puede poner hasta 2.500 huevos al día. En cambio, la raza africanizada es más prolífera y puede llegar a poner de 2.500 a 3.500 huevos por día. Las obreras de la raza italiana nacen a los 21 días. Y las obreras de la raza africanizada nacen a los 20 días. Por esta razón, los apicultores no podían controlar la expansión de esta raza, ya que una vez que las africanizadas entraban en su apiario, se apoderaban rápidamente y era cuestión de tiempo o días para que toda la colmena se vuelva una raza asesina. Y bien, si tienes alguna duda o inquietud respecto a este video, te pido que me lo hagas saber en la sección de comentarios. Si piensas que debería explicarse mejor, por favor házmelo saber. Trataré de subir videos de forma periódica. Por último, si crees que esta información ha sido de utilidad para ti, te invito a suscribirte al canal, le des un like y comparte el video. Así estaremos ayudando a que otras personas conozcan y aprendan el manejo de una colmena. Nos vemos en un próximo video.